La encuesta para la medición del impacto COVID-19 en la educación reveló que a nivel nacional 5.2 millones de estudiantes de todos los niveles educativos ya no se inscribieron al ciclo escolar 2020-2021. La deserción escolar ocurrió como resultado de la falta de recursos económicos, wifi en casa, dispositivos móviles y no poder adaptarse al esquema de aprendizaje a distancia. Ricardo Cortés, representante de la Unión Nacional de Padres de Familia en el Comité Veracruz, dijo que el problema no solo será el conseguir que esos alumnos regresen a las aulas, sino también recuperar el tiempo perdido, las clases y enseñanzas no aprendidas. Y por el otro lado, este que le voy a mencionar es de más largo plazo. El reto va a ser la medición del impacto en los aprendizajes de los niveles de educación básica, toda vez que el problema lo vamos a mirar en unos años más. La deserción escolar es una realidad que afecta a todos los niveles educativos, tanto del sector público como del privado. Basta preguntarles a las profesoras que actualmente reciben la vacuna anticovid. Virginia Alcántara, docente en el Instituto Tecnológico de Boca del Río, dio a conocer el caso de alumnos que se vieron obligados a dejar de estudiar por falta de recursos. Bueno, yo tuve estudiantes del área de ingeniería civil, que algunos desertaron. Yo tenía un grupo de 60, lo dividí en dos de 30 para la clase a línea. Ahí desertaron como el 5%. También tuve jóvenes del área de ingeniería en acuacultura, porque también doy ahí clases, y ahí tuve dos personas que también desertaron. Teresa Bravo, maestra en una escuela primaria del municipio de Alto Lucero, reconoció que la educación a distancia fue complicada por la falta de dispositivos móviles. Mi localidad muy poca, muy pocas, pero sí ha habido, y todo precisamente por falta de dispositivos, porque algunos se pueden conectar a la clase, otros no, porque no tienen el dispositivo o no tienen la economía para estar ahí. Entonces sí, ya es indispensable entrar a clase. Vianeya Samar, maestra en una escuela primaria particular de Veracruz, reconoció que el sector privado tampoco estuvo exento de la deserción escolar. Las maestras entrevistadas coincidieron en que tendrán mucho que trabajar cuando regresen a Veracruz las clases presenciales, algo que según las autoridades federales y estatales podría ocurrir en el mes de mayo próximo si las condiciones de pandemia lo permiten. Carlos Navarrete, RTV, más noticias.